¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Hey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, yo estoy, la verdad que, bueno, estoy... Estoy que no me lo creo, estoy yo que... Porque, bueno, los que me seguís en Twitter, imagino que ya lo sabréis, ¿vale? Si no me seguís en Twitter, os lo dejo aquí abajo, ¿vale? El caso es que yo el otro día fui a ver a Paula, a Ethan, a Zeta, tirarse en paracaídas, ¿vale? Y yo solo iba a mirar, pero, bueno, de repente pasó esto. ¡Ay, tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¿Qué ha pasado? A ver, eh... A ver, por favor, pongámonos en situación. Sí. ¿Qué problema es serio? ¿Cómo lo decimos? Eh... Antón, ¿quieres saltar con nosotros? ¿Pero por qué? No, no, lo habéis hecho mal, lo habéis hecho mal, lo habéis hecho mal. Es, Antón, vas a saltar con ellos. ¿Pero por qué? Zeta, Zeta. Pero que yo me tengo que mentalizar. Que no, que no, que lo que estaba hablando antes es sin pensarlo. Te toca, tío, te toca, no hay que pensarlo. Venga, levántate. Justo en este momento me entró el pánico. Venga, vamos, vamos. Que no, que no, que no. Venga, venga. Vamos, que hay que firmar los páfeles. Eso es lo de esquina, ¿eh? ¡Yeeeh! Todavía no entiendo cómo dije sí. La verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, el caso es que a partir de ahí ya llegaron los nervios absolutos. De 0 al 10, ¿nervios? No, 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 no. Bueno, 200. Con quien mejor me lo voy a pasar. En fin, chicos, yo estoy acojonado. He dicho que sí, pero me ha costado, pero me voy a tirar. Gracias, J.B. Ya me la ganas después. Sí, sobre 10. Pues el momento es ahora. Tenemos que ir al hangar para que nos, yo qué sé, para que nos hagan algo. Te acabamos de dar la mayor sorpresa de tu vida. La mayor sorpresa, joder. La sorpresa no siempre puede ser buena. Sacaremos una conclusión de todo esto. ¿Tú cómo estás? Yo bien. ¿Sí? Pero luego voy a estar, es que en el avión me hay que soportar en plan, no, 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 que he hecho, que he hecho, que he hecho. Vale. Esto me lo estoy pasando bien. Esto me lo estoy pasando bien. Bien, es lo mejor. Que además, tenemos aquí un mini ordenadorcito, el cual si sigues cayendo a cierta velocidad, a partir de cierta altura, se abre solo. Vale. Gracias a Dios. O sea, que si es Maya el monitor. Que den todos los factores de que pasa algo mal. Tenía que pasar. No hables de probabilidades, ni des estadísticas, por favor. Javi, también con Antonio, las COVID-192. Nos toca saltar, chicos. Nos toca ya. Estamos en la mierda, chicos. Pero bueno, hay que ser valientes en la vida. Estoy sacando conclusiones. Hay que ser valientes. Ya está. Venga. Vamos a saltar y ya me cago en la leche. A ver, aquí está puesto algo como... Danger, no sé qué. No te preocupa en tu espalda. Bueno, pues si pone Danger, pues nada. ¿Por qué se lo hace? Más Danger hace a 4.000 metros. Yo no estaba mentalizado, pero me estaba intentando convencer a mí mismo de que... De que sí, efectivamente iba a subir a 4.000 metros de altura y me iba a tirar en paracaídas, ¿vale? Y estaba nervioso. Pero bueno, ahora sí que sí, os dejo ya con el salto, ¿vale? Aquí lo tenéis. A ver, ¿qué quieres? Vamos, chicos. ¿Anton, qué haces? Vamos, joder. No he dado la vuelta al mundo para no tirar en paracaídas. Tenemos ganas de saltar, pero eso no quita que esté acojonado. No he dado la vuelta al mundo para no tirar en paracaídas. No he dado la vuelta al mundo para no tirar en paracaídas. No he dado la vuelta al mundo para no tirar en paracaídas. No he dado la vuelta al mundo para no tirar en paracaídas. ¡Wooow! ¡Estamos! ¡De puta madre! ¡Eh! ¡Estoy vivo! ¡Ay, Dios mío! Nunca pensé que iba a saltar en paracaídas O sea, yo siempre lo veía como Bueno, sí, algún día lo haré, pero Nunca, nunca, nunca pensaba que iba a saltar Y... Ha sido una locura Es que no se tarda nada Yo estaba ahí suspendido en el paracaídas Y digo, bueno, pues ahora estaremos un buen rato Pero ha sido como nada, ya estábamos aquí ¿Sabes? Y sí que tengo que decir que ha habido Un momento que digo, por favor, toquemos tierra Ya, porque estaba Estaba sintiendo un algo, tío Gracias, eh, gracias, gracias Gracias por esto, gracias Pues sí, madafaquitos Míos, al final me tiré en paracaídas Algo que no pensé que iba a ocurrir en La vida, o sea, yo tengo amigos que me han dicho Oye, ¿por qué no te tiras en paracaídas? Y yo Me voy a tirar en paracaídas cuando esté rozando La muerte, ¿vale? Cuando ya sea mayor Me tiro en paracaídas, así si me mato no pasa nada Pero sabéis una cosa, chicos No me arrepiento de nada Y la conclusión a la que llego es que hay que ir a tope Hay que ir a tope, hay que decir sí A las cosas y realmente Puedes llegar a vivir cosas que jamás Puedes pensar que ibas a vivir Y nada, si te ha gustado el vídeo Pues ya sabes Poner abajo en comentarios que os ha parecido este salto Si vosotros lo haríais, vosotros os tiraríais en paracaídas ¿Qué hubieseis hecho en mi lugar Si de repente os dicen Oye, ¿te vas a tirar en paracaídas? ¿Qué hubieseis hecho? Dejádmelo a todos en comentarios Que yo estaré encantado de leeros a todos En fin, chicos Un beso, ¿no o qué? Yeah Feel like Bueno, quedan todos sin pensártelo, ¿no? ¿Qué tal, chavales? Muy bien, muy bien Merecenos Sí, 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 sí Una brisa, ¿eh? Me habéis descubierto el cielo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!